Es Maury Anaya con Erika Zapata Una canción para Dan Zapata Mirales, que en paz descanse Hermano mío, te me has ido Al cielo tú has partido Sin tener explicación de cuál fue el motivo Te fuiste y no dejaste un vacío en el corazón Solo a Dios le pido Que allá te sientas mejor Aún recuerdo buenos y malos momentos Día, tarde, noche estás en mis pensamientos Tu frente muy en alto no bajabas la mirada Nadie te apagaba, a todos azorrillaba En eso del freestyle siempre fuiste la mamada A Dan Zapata en rapero de la crema y nata No miento, no se me olvida tu sonrisa Te nos adelantaste, te nos fuiste muy de prisa Recuerdos que hacen prisa Pero te aseguro cuidaré de tu bebé Adancito te lo juro Cuidaré de tu bebé Adancito te lo juro Te fuiste y me pongo triste al deshaber Recuerdo cada cosa, siento que fue ayer Te pienso cada noche y cada amanecer Tengo la esperanza de volverte a ver Te fuiste y me pongo triste al deshaber Recuerdo cada cosa, siento que fue ayer Te siento cada noche y cada amanecer Tengo la esperanza de volverte a ver Recuerdo cuando la escribimos, cuando la grabamos Cuando competimos, cuando en escenario la rifamos Cuando vimos que sonamos, cuando vamos a vernos de nuevo Aquí todos te extrañamos Hermanos, recuerdo tus consejos, tus regaños Estás en el cielo y tú no te olvidarás ni con los años Hoy recuerdo cada rola, cada rima, cada verso Cada que dijiste llegaremos lejos Y ahora pienso que estás muy lejos Pero ahora quiero verte Creías que no llorarán Pero es difícil ser fuerte Porque la muerte llegó y arrebató alegrías Ya coraje saber que no te lo merecías Hoy recuerdo cada día, grabando con sonrisa Se la dan con el mago y escuchar eso me paraliza Le dimos una advertencia y se alejaron pronto Piensa en mí, cuando tú y yo cristalábamos algo tonto Extraño escucharte diciendo Ya voy a ser padre Y que te aplacarías, ya no harías tanto desmadre Estoy agradecido por apoyarme y ya te has ido Ahora en el cielo enseña a los ángeles a cantar chido A tu hijo, en las noches cuando esté dormido Cuídalo y cántale canciones al oído Cuídalo y cántale canciones al oído Te fuiste y me pongo triste, ya sabes Recuerdo cada cosa, siento que es fire Te pienso cada noche y cada amanecer Tengo la esperanza de volverte a ver Te fuiste y me pongo triste, ya sabes Recuerdo cada cosa, siento que fue ayer Te pienso cada noche y cada amanecer Tengo la esperanza de volverte a ver Nunca te olvidaremos nada Tus hermanas, padres, familiares, amigos y fans Te recordaremos siempre con esa sonrisa en la cara Tengo la esperanza de volverte a ver